Acompaña tus cenas navideñas con un rico cóctel. Agua de Valencia. Los ingredientes son vodka, ginebra, cava y por supuesto naranjas naturales. En una jarra con hielos echamos medio litro de zumo de naranja recién exprimida. Añadimos medio litro de cava. Añade 200 mililitros de ginebra. Añade 200 mililitros de vodka. Agita tu cóctel muy bien. Decora un poquito tu cóctel. Asegúrate de servirlo bien fresquito en un vaso con hielos. A disfrutar.